...que celebrar con una taza de café Santo Domingo antes de entrar. Omar, tú tenías para decirme rápidamente que me ibas a... El presidente de la República va al sur hoy, Asua. Café Santo Domingo, Omar. Sí, señor, saludos, gracias. El invitado ya tiene su café ahí. Una agenda que dedica a tres provincias, la Altagracia, San Pedro de Macorís... Y Asua. La provincia de Asua tiene hoy, a las 10.30 de la mañana, visitará el Centro de Capacitación Sur Futuro, en Padre Las Casas, una entidad que ha venido desarrollando desde hace muchos años una gran labor social que es importante para, sobre todo para esa parte del sur, que el Estado Dominicano y los gobiernos no han sido como muy cariñosos del todo con el sur. Entonces, han existido entidades como Sur Futuro que han hecho ese tipo de trabajos y qué bueno que lo tengamos para poder darle satisfacción a algunas de las demandas que tienen las personas que residen en esa parte. Pero también, el presidente, mañana sábado, irá a la provincia de la Altagracia, pronunciará el discurso de apertura del decimoprimer Congreso de la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias. En San Pedro de Macorís, luego, estará en la inauguración de un parque solar fotovoltaico en el Soco y más tarde la inauguración de la primera etapa de un proyecto turístico en el municipio Guayacanes. Ya lo saben. Así es. Bueno, vamos a la pausada. Estaremos ya casi de inmediato de regreso con el doctor Jorge Marte. Vamos a conocer detalles particulares del informe de TROVAC que se presentó ayer, pero sobre todo las orientaciones de salud, que son muy importantes.